canal no sé qué haces que no te estás suscribiendo hay más de un 60% de personas que me ven y no están suscritos la estadística me la acabo de inventar pero suscríbete fuerte hola buenos días te respondo por el mensaje que me es que me acaba de enterar ahora es que si vengo allí en el palacio de justicia a comer o sea si termino comer ahí o sea me ves de esa de esas chicas yo siento hombre yo tengo hambre porque me has contado como estoy de eso que yo tengo hambre de tener mi hambre no es cuestión de que yo si vengo allí a comerme y yo soy una mujer que tengo casa que tengo que cocinar si es algo de comer yo lo tengo que preparar con mis manos en vez de comer allí como una vagabunda es que no lo soy no lo soy si me quieres dar algo llámame expresa me puede decir que ven en palacio de justicia a coger dinero yo vendré yo me vendría allí pero no decirme que ven a comer porque yo no soy una ámbula un ambulante mejor yo no lo soy yo soy una de esas chicas yo tengo hogar si me quieres dar de comer entrega me lo yo lo compro lo preparo en mi casa yo no soy de las que comen en la calle porque yo no soy de estos de estas perdóname no lo soy yo pensaba que me iba a decir que mami no en estas donde vives tenemos entregar aunque con un 2000 se compra un kilo de comida o no tengo tiempo tú pasa en palacio de justicia a cogerlo allí yo vendré con gusto pero no vendré no vendrá y como yo soy madre de un hijo si yo te si yo que terminó comer allí entonces que comerá mi hijo por favor señores todas las chicas no son iguales de por favor canal no sé qué haces que no te estás suscribiendo hay más de un 60 por ciento de personas que me ven y no están suscritos la estadística me la acabo de inventar pero suscríbete mi pinta nadie como mi 15 mi 15